Razones para odiarnos, canciones para amarnos Senador, delincuente, estampador, reprime a la gente Quiero llevar mi cabeza, pero la razón está en mi corazón Contené Dios a la reina, salve el futuro de nuestra nación ¿Qué nos pasará si nos vamos de acá? ¿Qué nos pasará si quedamos acá? Hay impuestos pa' comprar, impuestos pa' vender Impuestos pa' morir, también para aprender Impuestos pa' hacer, impuestos pa' salir También para ser libre, impuestos pa' mí Mi gente no da más, mi gente tiene hambre No voy a dejar que vengas a matar Mi gente no da más, mi gente tiene hambre Dejen de joder a quienes tienen el poder ¿Qué nos pasará si nos vamos de acá? ¿Qué nos pasará si quedamos acá? ¿Qué nos pasará si nos vamos de acá? ¿Qué nos pasará si quedamos acá? Amo que juega el esclavo, quita que no va ni un tramo Muerte en cada destina, se abre la grieta, se abre la herida Ya no te quiero escuchar, ya no te quiero mirar Salí a la calle, abrimí los ojos sorpresos de esta suciedad ¿Qué nos pasará si nos vamos de acá? ¿Qué nos pasará si quedamos acá? ¿Qué nos pasará si nos vamos de acá? ¿Qué nos pasará si quedamos acá?